El ejemplar arquitecto es el tipo de caballo que tiene un enorme corazón de competidor y que pudo retribuir lo bien llevado que fue por sus propietarios Rafael Matos y Nilda Fuentes, además del gran trabajo realizado por los entrenadores que tuvo a su cargo, especialmente José Dandeles. Desde que debutó victorioso en septiembre de 2011, arquitecto se convirtió en uno de los principales representantes de su generación, habiendo conquistado la triple corona para trezañeros en 2012, con lo que confirmó era el principal representante de Puerto Rico en el Clásico del Caribe de ese año, en el que cayó vencido ante el venezolano El de Chiné. Esa fue su primera participación internacional, lo que avivó el interés de la familia Matos de participar en la Copa Confraternidad del año próximo, finalizando tercero en el hipódromo Presidente Ramón de Panamá en 2013. Arquitecto continuó dominando su división, representando a Puerto Rico nuevamente en la Copa Confraternidad de 2014, finalizando tercero detrás del también boricua Don Carlos R. en la rinconada Venezuela. Al año siguiente hubiese viajado de vuelta a Panamá para otra participación internacional, pero una lesión limitó ese deseo. No obstante, luego de tres meses en recuperación, el ejemplar inició su campaña de 2016 con el dominio acostumbrado, lo que le llevó a su gran victoria en la Copa Confraternidad con la monta del destacado Irán Ortiz Jr. en Puerto Rico. Luego de ese triunfo, fue sometido a un descanso, reapareciendo victorioso el 11 de junio de 2017, la que fue su participación previa a su intento por revalidar en la prueba internacional, pero cayó ante el panameño El Tigre Mono en la Copa Confraternidad celebrada en Gulfstream Park. En 2018 tuvo solo tres participaciones, siendo su última en el clásico Wiso G, el 28 de octubre. Fue enviado a Gulfstream Park para un nuevo intento internacional, pero no pudo participar en la Copa Confraternidad debido a problemas de lesión que causó su retiro definitivo como corredor, terminando con historial de 28 victorias en 48 salidas, 5 de ellas en eventos de la Serie Hípica. Por su destacada actuación en los eventos de la Serie Hípica del Caribe, se convierte desde hoy en nuevo inmortal. Electo al Salón de la Fama del Clásico del Caribe. De Puerto Rico, arquitecto.